Amigos del medio de la farándula, hoy estamos en una inauguración más y con una belleza. Michelle Viet, ¿cómo te sientes? Ay, muy contenta, muy agradecida con la doctora Maru y con la doctora Viviana de haberme elegido como su madrina en esta clínica dermatológica que abre sus puertas para ayudarlos a todos ustedes a hacer su mejor versión. Siempre madrina de grandes lugares, como que tú traes la suerte, ¿no es así? Ay, pues no sé, pero me encanta que me inviten y me encanta poder dejar mi granito de arroz en eventos como este, en donde lo único que se busca es brindar salud, brindar bienestar, el cuidado de enfermedades de la piel como el cáncer, que es súper importante, la prevención, la educación y también el hecho de que sea un servicio integral en esta clínica donde te enseñan a cuidarte también de adentro hacia afuera, lo cual es maravilloso y súper importante y cabe resaltar que es un equipo de doctoras, todas son dermatólogas con su cédula, profesionistas y qué padre que hayan lugares como estos y siempre que me inviten yo estaré feliz de acompañarlos. Mujeres empoderadas como tú, Michelle, muy admirada por todo lo que has tenido que pasar y que hoy te vemos tan activa, tan feliz y tan bonita mamá. Ay, muchísimas gracias, mira, yo no me gusta tanto la palabra empoderada, me gusta más el compartir que todas las mujeres tenemos un poder dentro, ¿no? Y creo que eso es lo que transmitimos y eso es lo que les llega a todos los demás, el ser mamás, el ser empresarias, el ser hijas, hermanas, sobrinas, tías, nietas, de verdad que es algo maravilloso en donde uno como mujer puede apoyar a otras mujeres y dicen por ahí que las verdaderas reinas le arreglan la corona a otras sin que nadie sepa que la tenía chueca. Claro que sí, proyectos, Michelle. Ay, pues estamos en Cuéntamelo Ya, estamos en una obra de teatro que se llama Dos por Uno Comedia, en gira, este, también va a estrenarse mi película La Loca del Reforma, el 8 de mayo les estaremos compartiendo el teaser de la película, este, desde Matamoros, lo cual va a ser maravilloso. Ahorita vamos a ir a los 50 años de Mitzi, entonces estoy contentísima de que me haya invitado mi amigo, mi cómplice, mi compañero, alguien a quien adoro y quiero muchísimo, este, y pues así seguimos y seguimos en esta historia, me suena, que va a salir prontamente en Bola de Locos, que también espérenla próximamente, según tengo entendido, es el sábado el estreno, uno de estos sábados voy a estar yo por ahí, pues de todo un poquito. Pues anticipadamente muchas felicidades por el 10 de mayo, y pues nada más por último, regálanos un saludo para Medio de la Farándula. Claro que sí, para mis amigos de Medio de la Farándula, muchos besitos de su amiga Michelle Viet. Muchísimas gracias. ¿Ya conoces Blasón? Para mí es un gusto poder presentarles el lanzamiento de este gran proyecto. Nuestro propósito es brindar a todas las personas, negocios o empresas la mejor asesoría legal, contable y más. En Blasón te ofrecemos una membresía a precio accesible. Desde 500 pesos tendrás asesoría ilimitada, seguridad y confianza, ya que podrás dar seguimiento a todos tus procesos. Por fin tendrás la protección que siempre quisiste, pues contamos con especialistas disponibles para ti en todo momento. Si quieres saber más de nosotros, te invitamos a visitar nuestra página web, redes sociales y nuestro catálogo de membresías. Pregunta por nuestras promociones de lanzamiento y no te pierdas de esta gran oportunidad. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Eugenia Rosas, soy dermatóloga y estamos en la clínica de Ros Medical Derma. Les mando un saludo a todos nuestros amigos del medio de la farándula y los invitamos a conocer todos nuestros tratamientos dermatológicos. Tenemos tratamientos para cualquier edad y por qué no, ven y darte un apapacho. Estamos en Pilares 1024 en la colonia Letrán Valle. Visítenos y muchas gracias a nuestros amigos de La Parándula TV. Los esperamos por aquí. ¡Gracias!